Bien, la verdad que estamos con muy buenas sensaciones, con muchas ganas de que llegue el primer amistoso, que lo disputamos mañana y como te he dicho, hemos encajado muy bien con el mixta, estamos trabajando, creo que de una manera sobresaliente y ahora queremos hacer lo que más nos gusta, que es competir en el campo y mañana el primer amistoso, como te he dicho antes. Bueno, pues aquí es un entrenamiento especial porque es un partido y los partidos siempre son para competir, para coger ese ritmo que a lo mejor te falta en los entrenamientos y como he dicho, con muchas ganas del primer partido, de volver a competir y sobre todo de coger buenas sensaciones que creo que durante la semana de los entrenamientos las estamos transmitiendo.